El Rally de Finlandia marcó la octava fecha del Campeonato del Mundo de la Especialidad. La Catedral del Rally volvió a vestirse de gala con una increíble victoria del piloto estoño Itanak. Fue la mejor actuación del piloto del Báltico en los últimos años, logrando sacar diferencias el día viernes y sosteniendo los ataques de Robampera, quien después de haber perdido 20 segundos en la primera etapa presionó y se puso a tiro del representante del equipo Hyundai en la parte final del Rally. No le alcanzó a Robampera, de todas formas ganó el Power Stage, terminó segundo y amplió aún más las diferencias en el campeonato en un torneo que lo tiene ya prácticamente como campeón. Itanak ganó por tercera vez en Finlandia, logró su primer triunfo con Hyundai y la marca coreana venció a Toyota por primera vez en su casa. Itanak ahora es el nuevo escolta del certamen con dos carreras ganadas en este 2022. Párrafo aparte para esa Pekalapi que completó el podio a pesar de haber dado un fuerte tumbo en el penúltimo tramo y de haber tenido que correr el Power Stage sin parabrisas. La próxima fecha será en 15 días en el IPRES Rally de Bélgica. A nivel nacional el Rally Vuelta de la Manzana marcó la carrera número 400 del Rally Argentino con una carrera típica marcada por la lluvia que obligó a ser cancelada a falta de cuatro especiales. Deportivamente Marcos Ligato se quedó con la victoria para aumentar a 66 puntos y medio su ventaja en el torneo sobre un Alejandro Cancio que quedó tercero justo por detrás de Nicolás Díaz con un gran domingo a su favor. Para los sanjuaninos no fue el mejor fin de semana. Gastón Pastén sumó buenos puntos en la primera etapa pero un abandono en la jornada final lo privó de sacar aún más distancias en el campeonato aprovechando la ya deserción de Federico Villagra y el retardo que tuvo el primer día Martín Suriani. Igual el piloto de Posito se sostiene en la punta del campeonato mientras que Sebastián Landa tuvo un buen día de inicio pero después tampoco pudo llegar al final de la carrera.